Ahí está Vanga, la Tastellita, el último jalón, el último jalón a la Riata, papá. Bueno, échale ganas porque ayer casi me tocaron, cabrones, eh. ¡Ahora! ¡Vamos a la Cruz en sus grandes, en su gran cierre de ferias parientes! ¡Vámonos! ¡Vamos a la Cruz en sus grandes, en su gran cierre de ferias parientes! ¡Ata todo! ¡Son los salvajes, Jorge Pineda! ¡Ándale fuerte, ursas señores! ¡Vaya en reparo, verdaderamente! ¡Ándale fuerte, ursas señores! ¡Vaya en reparo, verdaderamente! ¡Ándale fuerte, ursas señores! ¡Vaya en reparo, verdaderamente! ¡Impresionante se fue! ¡Qué torasco, mis amigos! ¡Qué chulada de todo! ¡Impresionante salida! ¡Nos vemos! ¡Volente salida extrañó! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Vamos! Y dice, ¡cuenta! ¡Cuenta, señores! ¡Ay, es extraño! ¡Qué barbaridad! ¡Un quinetazo en Apulos! ¡Ahí se fue! ¡Cayó un gran dentro de los grandes! ¡Cuenta, cuenta, señores! ¡Ay, es extraño! ¡Qué barbaridad! ¡Un quinetazo en Apulos! ¡Ahí se fue! ¡Cayó un gran dentro de los grandes! ¡Cayó el extraño de Puebla! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Cayó un grande! Hay espacio bajito, muchachos. Hay espacio bajito. Hasta allá también hay espacio, muchachos. Vamos a usar el tema para que sigan disfrutando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué salida verdaderamente impresionante! ¡Ahí se van los dos! ¡Ahí se van los dos! ¡Ahí se van los dos! ¡Es armados compuéns! que salido que salida verdaderamente impresionante ahí se van los pocos ahí se van los pocos que bárbaro que bárbaro que bárbaro que barbaridad es es los todos salvajes con todo gusto vamos para complacerles para el el es accidental y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está dorado y se mueve! ¡Pítaselo! ¡Yaki! 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 ¡Ja, ja! ¡Eso es todo! ¡Saludos mi amigo! ¡Rubeto Ayoso! ¡Chulada de Pecos! ¡Aprovechemos! 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 ¡Aquí llegamos a la lucha! ¡Ajúdame! ¡Vamos a la lucha! ¡Sí! ¡Las bolitas en el aire! ¡Vamos a ver! ¡Un vuelo que puedo ver! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Ja, ja, ja! ¡Éscale! ¡Cuidado, hijo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, pariente! ¡Cuidado, pariente! ¡Ahí se estrelló con todo el contranillo! ¡Ajúdame! 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 ¡Vamos a ver el tremendo bloqueo! ¡Ajúdame! ¡Éscale, mi jinete! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ja, ja, ja! ¡Éscale! ¡Ay, salió mal! ¡Salvió mal el jinete! ¡Mirado! ¡Ajúdame! ¡Cuidado, cuidado, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado, ja, ja! ¡Éscale! ¡Ay, salió mal! ¡Salvió mal el jinete! ¡Cuidado! ¡Aire Dutivo! ¡Qué borrazo impresionante! ¡Solvo Salvaje! ¡Solvo Salvaje! ¡Vale! ¡Vale! ¡Echale, échale, 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 chine! ¡Súbale, súbale! ¡Súbale! ¡Vámonos! ¡Vale, mijo! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Echale, échale! ¡Qué salida! ¡Restores impresionantes! ¡Valárense! ¡Valárense, quinete! ¡Qué buena volta! ¡Echale, échale, aplauso! ¡Échale, aplauso! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Ahí está buena volta! ¡Valárense! ¡Vale! ¡Ahí se baja! ¡Ahí el aplauso! ¡El aplauso! ¡Ay, aplauso! ¡Ahí se baja! ¡El aplauso! ¡Ahí se baja! ¡Vamos! ¡Ahí se viene! ¡Vamos, parientes! ¡Vamos! ¡Suéltase la papa! ¡Suéltase la papa! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, señores! ¡Ah, ja, ja! ¡Fuerza salida! ¡Bien sentado el jinete! ¡Fuerza, garrón! ¡Chaparrito con chaparrito! ¡Ahí se bajó! ¡Ahí se bajó, se bajó, se bajó! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí se bajó! ¡Ahí se bajó! ¡Ahí se bajó, se bajó! ¡Vamos! ¡Guá, no! ¡Apa! ¡Apa!